La opacidad de la libertad de expresión De esa actitud tan avasallante, tan agresiva Con el poder enorme que da el manejo de la pauta publicitaria Por un solo gobierno, de todo lo que es la publicidad de esta ciudad De la provincia más importante del país Que es la provincia de Buenos Aires y de la Nación Por supuesto que ubicarse en un lugar, en un espectro político Que los ponga demasiado lejos del gobierno Les impide cualquier tipo de negociación en este momento Y las empresas además están conducidas por gente Que tiene desde el punto de vista ideológico En lo general un acercamiento a los criterios neoliberales Del gobierno de Macri Todo esto en conjunción Ese terror tipo el Robespierre del 22 Pradial Es decir, tengan cuidado porque vamos por todo Contra todo, nada nos detiene Este es el mensaje Y el hecho de que en ese mensaje está implícito Un problema muy serio en lo económico para las empresas periodísticas Determina que si hay una voz demasiado disidente Como la mía Confrontativa, conocida Y con credibilidad para mucha gente Por supuesto que no para todo el mundo Es mejor acallarla Y en eso aparece Que me hayan dejado sin trabajo Macri sabe lo que tiene que hacer Por eso va contra la ley de medios Por eso va contra periodistas Que Clarín odia Yo estoy pagando Un juicio que me hizo El grupo Clarín Héctor Mañeto Directamente El grupo Clarín es el que ha colocado A Macri como presidente de la república Es un adulterador de la vida democrática Como no hay otro parangón en el mundo No lo hay No lo hay